Quiero que recibamos al profesor Alberto Ramos con un aplauso ahora que le diga lo siguiente. Alberto es un hombre que merece un homenaje de la sociedad vallecontana porque le ha prestado mucho servicio a esta sociedad desde el múltiple escenario. Fue procurador ambiental y agrario, fue personero delegado para los derechos humanos, ha estado dedicado, yo creo que más de 40 años a la docencia. Yo fui alumno de él. Él daba biodeontología. No, no, lo que pasa es que yo empecé a estudiar Derecho ya veterano. Ya estando en el periódico El País, yo cubrí información política y entonces le dijeron que lo mejor es poderse estudiar Derecho porque cuando digo yo leo, yo tengo que estar a nivel de él. Entonces me fui a estudiar Derecho a la Universidad Libre y él daba yo una materia muy interesante. Creo que la desaparición se llamaba biolentología. Bueno, hay violento este país que hay la materia, o había, la materia de monar biolentología. Y tuve la oportunidad de hacer conversión de estilo y de prueba de este libro en su segunda edición. Este libro se, la primera edición es de 1996, la segunda fue de 1997. Y él siendo delegado, personero delegado para los derechos humanos, trabajó en la segunda edición. Ya va en la 11, pero con más aportes, con una visión renovada, etcétera, con una investigación. Yo diría, entonces, ¿por qué digo que merece nuestro aplauso y nuestro homenaje? Porque Alberto es un hombre que, aunque ha trasegado por la vida institucional, es un hombre que también comprometió por las causas sociales. Es doctor en Ciencia Política, en Derecho, con énfasis en Relaciones Latinoamericanas de la Universidad Nacional de Madrid, especializado en Ciencia Política. Creo que este acto y otros que lo organizemos, los merece el profesor Alberto Ramos por su aporte académico, intelectual y por su compromiso con las causas sociales de nuestro departamento y el país. Bienvenido, profesor Alberto. Si usted quiere hablar de ti allá, está bien. Si lo voy a decir, está bien para un montero con el lanzamiento del libro Bolívar, el Constitucionalista. En su, no sea audición. Muy buenas tardes a todos los asistentes, amigos, profesionales, ciudadanos que vienen a compartir estas reflexiones sobre la actitud de Simón Bolívar al convertirse en constitucionalista. A ver, le agradezco al doctor Mena, el doctor Mena, quien fue el jefe de redacción del periodo de París durante 18 años, a los mismos conocidos, cuando él empezaba a estudiar la carrera de Derecho. Y hay otros exalumnos aquí. La única precisión es que llevo 25 años en la cátedra de la Universidad Libre y he enseñado al mismo tiempo en otras universidades, como la San Juan de Arturo y la San Diego de Cane y la Universidad de París. Juan Luis Alfonso, quien, en efecto, revisó este texto en el año 97, hizo la revisión gramática por Puebla. Es un libro que ha sido trabajado con mucho cuidado durante 11 ediciones, en esta es la 11ª edición que salió en diciembre del año pasado, el Instituto de Relajamiento en Puga, al fin conspirator de Felipe Campo. En el ITA, que edita el libro del Instituto Técnico Agropecuario y la revisión gramática de Sintaxis, la hizo el profesor Alfonso, porque es el autor del manual de redacción del periodo de París. Se trabaja en el periodo todavía con el manual de redacción que él dejó. A ver, ¿por qué era la revisión en el año 2019? Porque fue el año del bicentenario, declarado por el gobierno nacional el año del bicentenario. Bicentenario de la independencia. 200 años contados a partir de la batalla de Burkacán. 200 años, 200 años, pero hay otros que hablan de los Bicentenarios de la independencia. Porque en el 2010, si te recuerdas, se celebró el bicentenario del grito de la independencia. Pero el del año pasado se celebró el de la batalla de Burkacán, pero se celebran también las otras batallas, la de la batalla de Pichincha, de Turín, de Ayacucho, de Caragogo, de Bojoná. Por lo tanto, hay varios bicentenarios. Y dependiendo del origen donde se presentó la batalla, pues los analistas y las academias de historia hacen sus celebraciones. Por ejemplo, el de Valle del Cauca, la batalla de Bajo Palacén, que fue en 1811, en marzo de 1812. Y esto se ha convertido, lógicamente, en una puja por conocer más la historia de Colombia. Bueno, afortunadamente, ustedes saben, la noticia del jueves o el viernes pasado fue ya el restablecimiento de la Cátedra de Historia en Colombia. Desde 1984 desaparecieron la Cátedra de la Bajo Palabra, con una propuesta que se hizo desde el año 76, en el gobierno de la Bajo Palabra de Pichincha, en el 64 la desaparecieron y la incluyeron en el total de la Cátedra de Sociales. Pero las ciencias sociales son muchas. Por lo tanto, la historia quedó diluida. Y no se conoce la historia de Colombia por personas que no les tocó estudiar la Cátedra de la Historia.